Muy buenos días, estimados amigos. Espero que estén todos excelentemente bien. Ya pasando de estas fiestas patrias, espero que ya se haya pasado la cruda y la comida y el pozole y todo eso que nos autorregalamos. Esos tequilas, esas cervecitas. Ojalá y no haya sido para de plano caerse, sino más bien disfrutar. El objetivo era disfrutar estas fiestas patrias. Y bueno, pues nosotros ya estamos también aquí de regreso. Por supuesto, cero cruda, ya el pozole ya se bajó, ya pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Después de correr un poco, hacer un poco de ejercicio, pues con eso rápidamente se relaja uno, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues como les decía, ya estamos en nuestra segunda sesión de nuestro diplomado en Aspel Coy, versión 10.0. Prácticamente estamos a la mitad de este diplomado, revisando pues algunas herramientas que les pueden ayudar a ustedes a operar de mejor manera el sistema, de obtener el máximo provecho, como siempre lo comentamos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver algunos temas que tienen que ver un poco con la operatividad, otro poco con el tema de los reportes, la emisión de, pues esta información que ya está en el sistema, pero ahora la queremos ver de manera sintetizada y estructurada. Para eso nos van a servir los reportes. Más adelante estaremos ya trabajando con la parte de contabilidad electrónica, con la parte, pues un poco de la descarga de los FDIs, entre otros temitas por ahí que traemos el día de hoy. Y para la próxima semana, pues estaremos haciendo el cierre de este diplomado, esperando pues obviamente que tomen nota, que revisen pues toda la información que les traemos, precisamente pues la trabajamos pensando en ustedes y que esto les pueda ayudar en su día a día. Y bueno, pues como siempre agradeciendo aquí a todo el equipo, a Pepe que está siempre aquí al pie del cañón, muchas gracias. ¿Verdad? Ya se te bajó la cruz, estás todo perfecto. Pero bueno, esperemos que ustedes ya, pues ya estemos prácticamente avanzando, ¿no? Ahorita ya escucho que hay muchos presierres, presierres del 2023. Ya muchos están preparando todos estos temas. El día de hoy precisamente vamos a ver cómo hacemos ese cierre en ASPEL COI. También para que, bueno, pues lo vayan preparando, vayan viendo estos procesos que van a realizar prácticamente a finales de año. Y bueno, pues para el siguiente ya puedan empezar sin ningún problema también dentro del sistema. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo vamos a arrancarnos. Muchas gracias a todos por su presencia. Un servidor Ricardo Aguilar les saluda. Y bueno, pues además de hacerles un excelente miércoles, por ahí lo llaman ombligo de semana, vamos a arrancar con todo en este día y precisamente empezando ahorita con ASPEL COI. Las dudas que vayan tendiendo, las preguntas, vayanlas enviando. Estaremos dando un par de espacios en esta intervención. Vamos a hacerlo un poquito más de esta manera para no dejar preguntas por ahí al aire, esperando pues podamos satisfacer esas respuestas que están buscando ustedes. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Muchas gracias por su atención. Bien, continuando con nuestros movimientos, ya en la sesión pasada estábamos platicando de los movimientos contables. Vimos cómo generar pólizas desde cero, cómo importar pólizas a través de las pólizas que se hacen desde Excel. Vimos la póliza unitaria, la póliza múltiple. Evidentemente, al momento de hacer la importación, pues se realiza desde diferentes opciones, también como ya lo comentamos. También generamos una póliza pues de forma manual, que siempre es bueno conocer todos los procesos. No todos son facturas, no todos son CFDIs. También a veces hay compras que hacemos al extranjero y pues necesitamos hacer esos movimientos. Como no dependen de un CFDI, tenemos que capturarlos entre muchos otros movimientos que también pues los vamos haciendo a mano. Sin embargo, dentro de esas herramientas que tiene el sistema, vamos a ver ahora algo que se llaman pólizas modelo inteligentes. Bueno, no es que existan las tontas, ¿verdad? No hay pólizas de modelo tontas e inteligentes, digo, así es como les llama ASPEL. Pero a lo que vamos es que estas pólizas modelo nos permiten guardar a través de una póliza, una plantilla, vamos a llamarlo así, de una póliza, que frecuentemente se utiliza precisamente para esos movimientos, pues que vamos haciendo a lo mejor mes a mes o los hacemos constantemente, pero de los cuales ya está el movimiento, es decir, ya están las cuentas contables que vamos a afectar, pero únicamente nos falta distribuir el monto. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener varias cuentas contables o una sola cuenta contable y asignarles un porcentaje. Pero el porcentaje se va a asignar de forma automática. Ya el sistema, de acuerdo a la información que nosotros capturemos en el mismo, vamos a poder hacer esa distribución al momento de guardarlo y posteriormente, cuando abran esa póliza modelo, entonces van a poder aplicar dicha distribución con independencia del monto final o el monto total. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos este proceso, se puede utilizar, sobre todo cuando vamos a distribuirlo entre diferentes cuentas contables o también se puede utilizar para el manejo de departamentos. El tema de departamentos, bueno, pues lo estaremos viendo posteriormente para que ustedes vean cómo pudieran manejar. La verdad es que yo en las empresas no noto que utilicen mucho el tema de departamentos. A mí en lo personal me parece que, bueno, pues puede ser una buena alternativa, sobre todo, para el tema de la segmentación o agrupación de los movimientos, que pueden ser gastos, pueden ser ingresos, etcétera. Además, estos departamentos, bueno, ustedes pueden dar de alta hasta 999 departamentos. Entonces, bueno, yo creo que son suficientes para hacer esas distribuciones. Ya lo estaremos platicando en su momento cuando toquemos el tema. Ahí vamos a ver desde cómo activar los departamentos, cómo damos de alta las cuentas departamentales, cómo hacemos los movimientos asignados a los mismos y qué reportes podemos emitir precisamente separados por departamentos. Ya lo estaremos platicando, pero también nos puede servir para esa parte las pólizas modelo inteligentes. Bien, ¿cómo se generan estas pólizas? Primero, creamos una póliza normal, la capturamos en el sistema. También la podemos crear a partir de un CFDI, si así lo desean. Y cuando tenemos los movimientos en pantalla, en la ventana de pólizas, hay un botón para guardar como póliza modelo. De hecho, lo utilizamos en nuestra sesión anterior. Cuando nosotros guardamos a través de este botón, esa, vamos a llamarla así, esa plantilla o ese machote, muchos le llamarían. Machote es una plantilla, no machote, así de, ¿no? Bicotón, así que toma tequila, ¿no? Así como Pepe, ¿no? Exacto, ¿no? Puro power ahí. Este, no. Ya, porque si no, ya las chicas, ya tu club de fans, ya te quieren conocer, ¿eh? Pero bueno, ¿no? ¿No se animan? Bueno, ahorita vamos a hacer un movimiento ahí. Pero bueno, entonces, cuando guardamos, el sistema siempre nos pregunta, ¿deseas guardar la póliza modelo con porcentajes? Si yo le indico que no, pues simplemente guarda el archivo y ya, no pasa absolutamente nada adicional. Cuando yo vuelva a llamar ese archivo de plantilla o se lo mande a alguien más y lo importe, entonces, pues voy a ver los movimientos que previamente se guardaron sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo le indico que sí deseo guardarla como una póliza modelo con porcentajes? Entonces, me va a lanzar otra ventanita donde me pide que capture el monto base para poder generar los porcentajes de cada partida. Ese monto, de hecho, el sistema ya me lo sugiere y toma el total de ese movimiento, pues vamos a llamarlo así como una referencia. Cuando lo tema como una referencia, entonces, lo que hace el sistema es hacer una operación a la inversa de tal forma que cada uno de los movimientos de aquellas cuentas que sean similares las va a considerar como si fuera un porcentaje cada uno de ellos. Y posteriormente, esos porcentajes los va a volver a dividir cuando vuelva yo a llamar esa póliza modelo. La diferencia es que cuando la mando a llamar, yo puedo cambiar ese monto y el sistema automáticamente me hace la distribución entre las diferentes cuentas y o departamentos según sea el caso. Aquí, por ejemplo, en el slide, en la parte de atrás, si podemos apreciar, aparece un número de cuenta y aparecen diferentes departamentos. De acuerdo a esa distribución que yo tenga de porcentaje, entonces, bueno, pues se puede hacer este procedimiento. ¿Para quiénes va enfocado este tipo de procedimientos? Bueno, pues por ahí nos hemos percatado o nos ha tocado a algunos clientes, por ejemplo, que acostumbran a hacer divisiones de sus centros de costos internos y de esa manera hacen las distribuciones, por ejemplo, de los gastos. Cuando quieren hacer pagos, dicen, ah, es que sabes que yo quiero hacer una distribución. O sea, el pago que te estoy dando, quiero que vaya tanto porcentaje para ese departamento, tanto porcentaje y así sucesivamente para poder tener un control de los mismos. Entonces, bueno, más o menos así es como funciona. Pero el objetivo, pues ese es el que les comentaba, hacer esa distribución para que cuando carguen esos movimientos puedan ya el sistema realizar, pues estos movimientos de acuerdo a los porcentajes que se calcularon con la póliza principal. Bien. ¿Cómo realizamos esto? Vamos a entrar al sistema de COI. Aquí lo tengo abajo. Ahí lo tenemos. Voy a entrar a la empresa número uno de primera instancia para poder hacer un pequeño ejemplo de esto. Aquí en esta empresa, bueno, pues recordarán por ahí que hicimos algunos movimientos en la sesión anterior. Entonces, lo vamos a utilizar como referencia. Entonces, el primer paso, pues, es crear la póliza. Entonces, nos vamos a pólizas y voy a crear una nueva. En esta póliza, le voy a poner póliza de egresos. Ahorita solamente voy a hacer unos movimientos así muy rápidos para poder hacer este ejemplo. Le voy a poner aquí, por ejemplo, el 25, 0, 1, 23, que es la fecha o en el periodo en el cual estoy, pero con día 25. Aquí en el concepto recordarán que dimos de alta algunos conceptos. Por lo tanto, puedo hacer dos cosas. Escribirlo directamente. Ahí, perdón. Ahí está. Lo puedo escribir directamente, pero también le puedo dar clic en este iconito que está acá. Y aquí me aparece la lista de conceptos, efectivamente. Voy a tomar este que se llama pago de servicios y nos vamos a ir a esta parte. Vamos a poner esta cuenta. Ahí está. Pago de servicios. Y le ponemos un monto. Yo voy a repetir la cuenta. Que aquí pudieran ser diferentes cuentas o puede ser la misma. ¿De acuerdo? Ya ustedes deciden cómo realizarlo. Fíjense. Aquí, por ejemplo, me dice que la cuenta no está dada de alta, pero fue porque yo, bueno, no escribí la cuenta correctamente. Incluso vean cómo escribo hasta 001 y ya no estoy escribiendo el resto de los tres ceros. Entonces, aquí puedo pulsar Enter o tabulador. No está dada de alta. Voy a poner otra vez. 21, 10, 001. Aquí, tabulador. Ahí está. Como ya no hay cuentas subsecuentes o cuentas hija, entonces el sistema en automático le pone estos tres ceros. ¿De acuerdo? Bien. Les voy comentando estos pequeños tips porque luego en la captura, pues, sí se puede hacer más rápido. La otra opción es cuando ustedes buscan la cuenta contable. Entonces, vean. Podemos dar clic en este iconito y nos aparece el listado de cuentas. Ustedes pueden escribir acá arriba o indicios o las palabras que coincidan con la cuenta que están buscando. Por ejemplo, Office. Y le doy Enter. Y entonces me localiza las cuentas que tienen que ver con esta palabra que estoy escribiendo. Otra opción es que le demos clic aquí abajo. Y conforme vayan escribiendo las cuentas, observen lo que sucede. Aquí escribo 21, 10, 001. Ah, es que me faltó el guión. Sí, vean. Aquí está. Yo más o menos de acuerdo a cómo lo iba escribiendo, se va posicionando en las cuentas que tienen ese parecido. Entonces, yo la puedo seleccionar con doble clic o Enter y listo. Ahí está. Entonces, ya tengo esa primer cuenta. Voy a poner esta otra. Listo. Y la cuenta final. Es una cuenta de banco, ¿no? De donde va a salir el dinero. Listo. Ahí lo tengo. Entonces, ahora, antes de continuar, aquí voy a grabar esta póliza. La voy a grabar como póliza modelo. Para hacer esto, en la parte superior le damos clic en este iconito. Grabar póliza modelo OF9. Y, entonces, ya me pide o me pregunta la ubicación donde voy a dejar el archivo. Entonces, le voy a poner aquí póliza inteligente. Ahí está. Con eso de la inteligencia artificial que está tan de moda, vamos a dejarlo como póliza inteligente. Y le pongo guardar. Y, fíjense, aquí es donde me pregunta, ¿deseas guardar la póliza modelo con porcentaje? Le voy a decir que sí. Y, entonces, aquí me está diciendo, a ver, dame el monto base para calcular los porcentajes por partida. Si yo le pongo otro monto, entonces, de acuerdo a este monto, va a ser el cálculo de los demás, ¿cómo se llama? De las demás partidas. Sin embargo, aquí en automático me está tomando, pues, el total. Yo lo voy a dejar así con el total, porque, precisamente, esa es la idea, que lo calcule a partir de estos montos que yo ya tengo. Y, entonces, va a decir, a esta partida va a llevar un porcentaje, esta otra, otro porcentaje, y así sucesivamente, hasta llegar a este monto, que sería el 100%. Entonces, le voy a dar a aceptar. Y, listo, ya la guardamos. Esta la voy a guardar de todas maneras. Listo. Ya guardamos ahí nuestro movimiento. Bien. Ahora, ya que tenemos el movimiento, de hecho, voy aquí a ordenar por fecha. Y aquí se encuentra que es del 25 del 01 del 2023. Bien. Me voy a cambiar a marzo, perdón, a febrero. Y voy a importar ese movimiento, esa póliza, para que veamos qué es lo que sucede. ¿Cómo genero la importación de pólizas? Bueno, ya vimos varios métodos la semana pasada. Uno es cuando hago una importación unitaria de pólizas. Y el otro es cuando hago una importación múltiple. Es decir, que el archivo tiene múltiples pólizas. Eso es muy utilizado para cuando hacemos las pólizas en Excel. Y, entonces, tengo varias pólizas ahí, hago la importación y automáticamente me van a aparecer los movimientos. Bien. Entonces, aquí, para poder hacer esa importación del documento modelo que acabamos de crear, agrego un nuevo documento. Y, en la parte superior, hay un botón que tiene la forma como de una hoja y una pequeña carpetita entreabierta. Este se llama carga póliza modelo. Bien. El archivo, como podemos apreciar, está almacenado aquí. Yo lo guardé en el escritorio, pues, por eso aparece de esta manera. Si no, pues, obviamente, ustedes lo tienen que localizar. Este archivo tiene la extensión o es de tipo .pol. Cuando los archivos son extensión .pol, el sistema automáticamente aquí los detecta. Si fuera una póliza modelo hecha en Excel, recordemos que aquí lo tengo que cambiar a hojas de Excel para que puedan aparecer. Vean, incluso me aparecieron unas hojas de Excel cuando hice ese cambio del tipo de archivo. Yo lo voy a dejar en pólizas modelo porque, pues, es el formato en el cual lo guardé a su momento. Entonces, lo selecciono, le pongo abrir y vean qué es lo que va a pasar. Ahora, me pregunta el monto a distribuir. Como así lo guardé en un principio de que sí debería demostrar un monto, ¿verdad? Y que debería hacer una división entre los porcentajes. Ahora me está preguntando cuál es el monto a distribuir. Entonces, yo le voy a escribir, fíjense bien lo que voy a hacer. Le voy a poner 5.800. Ese es mi monto a distribuir y le voy a poner aceptar. Y entonces, pueden apreciar que a partir de lo que yo guardé en un principio y le dije que el total representaba mi 100%, lo que hizo el sistema fue un cálculo, vamos a llamarlo así un tanto en reversa, para poder obtener los porcentajes que le corresponden a cada una de las partidas o de la línea de movimientos. Y vean cómo ya me los colocó. Voy a darle tabulador. Vean, aquí están. Y cuadra perfectamente el movimiento. Entonces, lo guardo. ¿Sale? Entonces, ya hice un movimiento ahí. Voy a irme ahora a marzo y voy a hacer exactamente lo mismo. Agrego. Abro la ventana para poder seleccionar la póliza. Creo que algo le, creo que le, por el, es que creo que le di doble clic y ya se, creo que se me quedó aquí trabado, déjenme ver. Sí, sí, es que yo, como leí, hay doble clic, no pasa nada. Cuando esto les llega a suceder que de repente se quede así como pasmado, digo, esto llega a suceder con muchos programas. Lamentablemente, cuando se trata, por ejemplo, de un archivo de Word o Excel o cualquiera de estos, si no estaba guardado, pues, es muy probable que pierdan la información. Generalmente, cuando volvemos a abrir los archivos, me dice que había un archivo temporal y nos permite abrirlo hasta ciertos cambios que tengamos. Cuando se trata de programas, esto es que esto sucede con muchos programas que de repente, pues, uno le pica por ahí demasiado y, pues, se bloquean. Yo lo que le recomiendo hacer en estos casos, pues, es cerrar el programa. Una de dos. Le damos varias veces clic en cerrar acá y aparece esto. Entonces, le pongo Close the Program o Cerrar Program. Y listo. Y lo vuelvo a abrir. ¿Ya vieron? La otra es invocar al administrador de tareas. El administrador de tareas, ustedes lo pueden invocar aquí de la barra de tareas, botón derecho, administrador de tareas, o aquí, bueno, yo lo, el sistema que yo tengo, lo tengo en inglés, que es Tax Manager. Lo abren, buscan la aplicación de AspelCoy y le ponen finalizar tarea o en task. ¿Ok? Entonces, ahí tienen un tip y este va de a gratis. ¿Ok? No más porque ando de buenas el día de hoy. No más porque es miércoles de dos por uno. Ahí está. Listo. Entonces, me voy a cambiar, me voy a pólizas. Habíamos dicho que íbamos a estar aquí en marzo. A ver, agregamos un nuevo movimiento. Aquí le indicamos que va a ser de egresos. Y luego abrimos para obtener nuestra póliza. Ahora le voy a poner otro monto. Fíjense bien, el monto a distribuir ahora va a ser de 30,000. Y le pongo aceptar. Y entonces, de acuerdo a esos montos, ¿ya vieron lo que hizo? O sea, obtiene el monto final. Vean, ahí está. De los 30,000 pesos. O sea, lo que hace el sistema es que dice, ah, yo tengo que llegar a ese monto. Y esto, el cálculo, vamos a llamarlo así, de los porcentajes que le corresponde a cada uno de estos movimientos lo calcula el sistema. Esto que acabo de hacer, ustedes lo pueden probar con prácticamente cualquier póliza. ¿De acuerdo? Evidentemente, estos movimientos, pues, se recomienda que sean los que ustedes generan a lo mejor cada mes. Si quieren hacer algún tipo de distribución, por ejemplo, de, no sé, de ciertos pagos, arrendamientos, incluso hasta pudiera ser quizá de la nómina, aunque, bueno, yo de la nómina lo haría de otra manera. Pero hay muchos movimientos que ustedes lo pueden hacer de esta manera. Si aquí en esta ventana, además quieren integrar un CFDI, bueno, en la parte superior, hay algunos botones que nos ayudan para ello. Pero, bueno, más adelante vamos a ver precisamente el tema de la integración. De momento, ustedes pueden utilizar este proceso, esta herramienta que tiene el sistema para poder generar sus pólizas de una manera muy, muy, muy rápida. Bien, entonces, aquí lo voy a guardar. Y listo. Ahí está. Y ya tengo mi póliza que dice pago de servicios. ¿Ya vieron? Ahora, otra cosa que coincide, vamos a llamarlo así, es que viene como fecha del 25, porque así guardé la póliza modelo. Pero si ustedes quieren cambiar la fecha, pues, no pasa nada. En la ventana de la póliza lo pueden modificar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la póliza modelo inteligente. OK, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de procesos de movimientos y cierre anual. Como les decía, pues, ya viene precisamente el fin de año, ya se nos está yendo este 2023. Entraremos al 2024. ¿Sí? ¿Sientes la energía? ¿Sí? Eso. 2024 es tu año. ¿No? ¿Sí? Fíjate que a mí me ha pasado algo curioso. Como que cada vez que llega, yo nací en el 74. Digo, no es aquí para nuestros amigos. Digo, no espero eso no quede grabado. No, no importa, no importa. La vez que yo no le tengo miedo a la edad, ¿no? Le tengo miedo a no vivirla. Ya están saliendo aquí las arrugas. Bueno, mira, eso es lo de menos, ¿no? De tal, tiene que pasar en algún momento. Más bien, gracias a Dios que llegamos, ¿no? Tantos que no llegan, pero bueno. OK, entonces, sí, lo curioso es que como que cada ciertos, como que cada 10 años, ¿no? Cada vez que el año cae en cuatro al final, no sé, como que siento algo como diferente, como que siento que me va bien, no sé por qué, ¿no? Espero que el próximo año, pues, me vaya bien también y nos vaya bien a todos, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, ya estamos aquí hablando otras cosas, ¿no? Perdón. Vamos a continuar aquí porque es que Pepe aquí me entretiene y pues ya, sí, 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 ¿no? Esto se platica en otro lugar, ¿no? Con unas salitas en medio, ¿no? Unas cervecitas, ¿no? Algo, o bueno, un refresco, ¿no? Ya sé que tú no tomas, pero, pues, puedes pedir un refresco, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver esta parte de los procesos y movimientos de cierre anual. Bien, empezamos por revisar el administrador de periodos que, bueno, ya hemos estado manejando, pero vamos a verlo un poquito más a profundidad porque tiene varias funcionalidades y algunas situaciones que vale la pena comentar, sobre todo para evitar, pues, problemitas por ahí que pudiéramos tener en algún punto. Voy a regresarme aquí al sistema. Cuando ustedes entran a la empresa, a la empresa que están trabajando, voy a cerrar, fíjense, ahorita me encontraba en el periodo de marzo del 2023. Entonces, si yo cierro y vuelvo a abrir mi empresa, ahí está. Vean cómo ahorita me está volviendo a poner en enero del 2023. Para poderme cambiar de periodo dentro del sistema, no es necesario salirme. Basta con que, por ejemplo, aquí en el catálogo de cuentas, o también lo puedo hacer aquí en pólizas, me cambia yo de periodo a través de estas pestañitas. Por ejemplo, si ahora aquí está en el periodo de marzo, le pico aquí en marzo. ¿Y cómo sé que estoy en marzo? Ah, en la parte superior, en esta barra de título, vean cómo al final dice marzo 23, es decir, del 2023. Con eso estoy cambiando de periodo. O sea, no tengo que hacer ninguna otra cosa. Esa es opción uno. Opción dos es utilizar el administrador de periodos. ¿Dónde lo encontramos? En la parte superior, tenemos este pequeño botón que se llama administrador de periodos. Entonces, le damos un clic. Dentro de este administrador de periodo, de periodos, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que nos están acompañando desde Facebook, desde esta red social. Muchas gracias por su presencia, por estar un rato aquí con nosotros. Estamos en nuestra segunda sesión de nuestro diplomado de ASPELCOI. Este diplomado que, bueno, pues ya iniciamos la semana pasada. Estamos ahorita prácticamente a la mitad. Terminaremos o concluiremos la siguiente semana. Este diplomado en el cual, bueno, pues les mostramos las herramientas más representativas que tiene este sistema de contabilidad. precisamente, bueno, pues para que ustedes las aprovechen y puedan llevar a cabo estos procesos contables, estas tareas, de una manera más rápida y sobre todo de acuerdo a todos sus temas y manejos internos que tengan en su empresa. Entonces, bueno, los invitamos a quedarse, pues, en este espacio con nosotros. Les saluda un servidor, Ricardo Aguilar, quien les agradece nuevamente su presencia. Y, bueno, pues, si tienen alguna duda, alguna situación, con mucho gusto lo pueden realizar. Y, por otro lado, pues, como siempre, la invitación para que adquieran sus membresías. Creo que ahorita estaban de oferta, ¿verdad? Según vi por ahí, que andan casi 60, 70% a descuento, ¿no? Tenían algo así. Entonces, la verdad, digo, a mí en lo personal me pareció un muy buen precio. Apenas ayer vi la propaganda que tienen por aquí algunos compañeros. Y, bueno, pues, aprovechen, llamen, llamen, adquieren su membresía. No se pierdan los cursos como este, pero completos totalmente. Los pueden repetir cuantas veces quieran. Además, me parece que de los cursos que van llevando, creo que también les dan su constancia, ¿verdad, este PP? Creo que les van dando su constancia. Entonces, pues, imagínense, ¿no? ¿Qué más quieren? Estar bien capacitados. Tener su documento, precisamente, para que... ¿Mande? Ah, presencial. Ah, bueno. Aquí, bueno, pues, si no, yo se los hago. No sé qué, no se preocupe. Yo se los mando. No, no es cierto. No, pero aquí, miren, lo más importante es el conocimiento. La verdad es que hay miles de cursos en los cuales ustedes pueden tener acceso. Yo ya tengo mi membresía, por supuesto, ya la adquirí. Y la verdad es que, híjole, el tiempo nos falta para ver tanta información, pero seguramente les va a ayudar en su día a día. Entonces, no se la pierdan. Aprovechen ahorita que he escuchado que están de oferta por el mes patrio, o por el mes del pozole, o no sé por qué, o por el pozole fiscal, ¿no?, que vimos la semana pasada. Este, aquí con todos los compañeros. Vaya, vaya pozole, ¿no? Estuvo muy bien. Carrahoca y toda la cosa estuvimos por aquí con todos los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!